La política de vivienda el ayuntamiento ha fracasado y ha fracasado porque utiliza la vivienda como una mercancía y no como un derecho y por eso bloquea la ley de vivienda. La ley de vivienda garantiza el derecho a una vivienda digna y asequible y además mandata a las administraciones a que cumplan con este derecho. Y digo que es un fracaso y doy un dato. Si sigue la tendencia de construcción de vivienda al ritmo actual en la empresa municipal de la vivienda que son en torno a 2.000-2.500 viviendas por mandato, la promesa del alcalde de 12.000 viviendas en este mandato se cumplirá en el 2040.